Pues igual yo quisiera pedirle su opinión pero como pues ya estamos aquí vamos a elegir seguir con los villanos Ya que pues con ello comenzamos como tal y así se llama el juego Entonces es como un poquito más guiándonos a la guía que nos presentaba la portada Y pues también ver que sucede porque como les digo hay 5 capítulos o 5 trofeos restantes No sé si sea mitad y mitad o como esté más o menos catalogado estos trofeos así que vamos a proseguir Bueno Lex como no podemos confiar en ti le preguntaremos a principiantes si quiere el puesto de jefe Sugiero que hablemos de esto en la base Odio tener la razón Bueno no tengo nada más remota idea de quién es esta persona y por qué está ahí Pues tenemos a un nuevo villano que parece ser superior a Dark Sight Bien me iba entonces no sé si elegir acá es como si hubiera elegido escoger el bando de los buenos no lo sé Me metí aquí justamente para ver qué onda Hola te estaba esperando Oh si nada le gana un pilete de brontadón y una tasa de combustible espacial en el desayuno Me pagaron para ponerte al día sobre lo que estuvieron haciendo los lelos de la justicia Claro no suele ser lo que hace Lobo Y claro no no ni siquiera me dejan divertirme Pero hasta un motociclista caza recompensa sexy como yo tiene que pagar las cuentas Y este cliente me está pagando una gran cantidad de créditos Si no me equivoco Esos soquetes de la justicia acaban de volver a su tonta torre Pero Lobo ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué estuvimos jugando con los malos? ¿Dónde está Batman? Ya puedo escucharlos Bueno estuvieron encerrados en Apocalypse Ah que envidia Hay campos de lava Una población entera de maniáticos Y el malvado Darkseid Que controla todo el espectáculo Como sea Los de la liga de la justicia terminaron metidos en eso después de que los engañaron Por el sindicato del crimen de Tierra 3 Pads, el pescado y el policía espacial con el anillo verde Terminaron en el orfanato de Abuelita Buena Ah seguro creen que es un lugar lindo para pasar el tiempo Con leche y galletitas Pues no Esa anciana es una abuelita de lo más terrible Así que los muchachos Se despertaron y se encontraron con bonitos patrones de lana Seguro piensan que Tal vez la abuelita se ablandó y les tejió unos bonitos suéteres Otra vez se equivocaron Arriba Arriba alida de la justicia No nos gustaría que se perdieran de toda la diversión Ahora no creen Quítamelo Espera ¿Eso es lana? ¿En dónde estamos? Me recuerda al lugar en el que solía vivir mi abuela Sí querido Tu nueva abuela Bienvenidos a la casa de la felicidad de Abuelita Buena Pónganse cómodos muchachos Porque nunca se irán de aquí Felicidad Yo me voy de aquí Salgamos antes de que trate de tejernos suéteres combinados Esto será más sencillo que salvar peces de una red Me siento un poco fuera del agua con esto Ya 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 Ah, que groseros. Siempre pensé que me veía fabulosa en ese retrato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! ¡Pero no lo suficiente! ¡Su pequeño escape termina aquí! ¡Prepárense para caer en mis manos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!